Hola familias, bienvenidos un día más al canal Hoy es nuestro aniversario de bodas Y me tiene el señor Maridi de los nervios Porque quédate a las 11 que va a venir un paquete Es que me va a venir un rabo de flores No lo sé, yo por si acaso, pues mirad, me he peinado un poco, me he maquillado No vaya a ser que sí que sea algo que me va a enviar para mí O luego no, pues no lo sabemos, ¿no? Bueno, ya son las 11, aquí no ha venido nadie Pues poco más, yo voy a hacer la comida y a las 11 y media me piro Que ya he estado aquí mucho tiempo y tengo que comprar Así que ya os contaré si realmente es un estar de nervios con causa O es una pequeña trampa que me han hecho para que me quede en casa Ponerme en comentarios si a vosotras se os olvida vuestros aniversarios Porque a mí sí, yo a mí si no llega a poner ayer mi marido una publicación en Instagram Yo no sé ni en qué día vivo, familias Es la última semana del colegio Y yo tengo una agenda muy completa entre reuniones entre los pictopuelos Entre médicos, que también tengo dos consultas de ley Yo no tengo pensamiento en mi cabeza si es el evento o no es el evento Sí que tengo en mi cabeza en que nos vamos a ir de fin de semana Creo que los dos Al principio decía, nos llevamos a la pequeña Pero ayer nos la llevamos y sí que está bien Pero luego cuando tienes rato dices, madre mía Es que hay que desconectar de vez en cuando Voy a hacer unas judías verdes con patatas Porque se tarda poco en cocer Y chimpún Y me voy Que aquí son las 11 días y no ha venido nadie Toda la mañana aquí esperando para que no venga nadie, eh Desde luego Pero bueno, eh ¡Pero ha venido ahora! ¡Mira! ¿Eh? ¿Qué ha traído papá? ¡Eh! ¡El mejor mensajero! Unas flores, son rosas Ah, tu planta, se la enseñamos a los amigos del canal Venga, que también ha traído Paola una cosa del cole La vamos a poner en agua Y luego ya lo pondremos boca abajo Y guardaremos los pétalos de recuerdo Y Paola ha traído del cole Pues su planta Con su casita ¿A que sí? ¿Eh? ¿La has pintado tú sola? Sí Pues pintas muy bien Sí La vamos a regar luego, ¿vale? Sí A ver qué os parece La planta de Paola Luego os dejáis algún comentario a Paola si os ha gustado Aquí mi flor está mal aquí ¿Lo ves? Le voy a enseñar la tierra ¿Lo ves? Aquí ¿Lo ves? La vamos todo al lado Y mis flores, mira ¿Te gustan? Huelen bien ¡Achú! ¡Uy! ¡Sesú! ¡Salud! Vaya sorpresa, ¿eh? De señor Maridi Ya se ha pasado el aniversario Volvemos a la realidad Pero vamos, que el mismo día ya está abajo No os penséis aquí Que Es El Cumpleaños de Paola En clase Que no es un cumpleaños Porque es en agosto Pero lo van a celebrar Entonces hoy lleva ella la fruta Porque aquí en infantil Pues cada vez que es un cumpleaños Llevan fruta para todos Así que llevo aquí una hora partiendo Melosandía Melocotón y Paraguaya Y lo voy a llevar ya Tienen que hacer brochetas Difícil lo van a tener Porque a mí me da pánico Los atragantamientos Entonces yo lo he partido Lo más pequeño que he podido Para que lo pinchen luego Con el palillo Que se Vamos, que corta la punta Y luego de todas formas La llevo a la profesora De Sin cortar Por si ella tiene que cortarlo Más o menos O Ajustarlo como vea Pues si lo he hecho mal Familias Ya está Y mirad que tupper he comprado Para repartirlo en tres mesas El melocotón Y la paraguaya Y aquí tengo los tres tuppers Del melón Con la sandía Y ya me voy ¿Y sabes lo que pasa familias? Que esta mañana empezaba Paola Que es su cumpleaños Que es su cumpleaños Los regalos Que es su cumpleaños Que no es tu cumpleaños hija Al final Se lían Se lían Así que se ha ido Enfadada Hemos llegado tarde Pues un caos de medes Salí pues contenta Si bien Pues hemos salido Todo lo contrario No quería ir al colegio No me fastidies Digo que Que hoy lo van a celebrar por ti Así que Voy a meter un plátano Porque los plátanos Estaban súper verdes Aparte que están caros Pero bueno A mí si lo tengo que llevar Lo llevo de calidad Pero es que están verdes Así que voy a coger uno Para Por si lo tienen que poner La vela Porque no sé Si lo llevo la profesora Lo tengo que llevar yo Y me voy ya Así que luego os cuento Hola chiquillos Leire Cuenta a los amigos De canal Que tal las vacaciones ¿Qué estás haciendo? Lando Bluey Lando Bluey No No estás todo el rato con la tablet Estás el rato En el que tengo que hacer yo La comida Y para comer Punto Leire ¿Qué tal las vacaciones? ¿Cuándo viene el calor? Familia Si no podemos bañar en la piscina Que la tenemos ahí fuera ¿Eh? ¿A que sí? Sí Bueno pues nosotras Estamos grabando El pitopuelo Dolmero ¿Eh? Con deciros Que ya hemos visto Dos peluquerías Y en las dos Se ha querido cortar el pelo O sea En las siguientes peluquerías Voy a ir yo sola Voy a ir yo Me voy a cortar el pelo ¿Cómo le queréis Que me lo corte? ¿Muy corto? ¿Cambio radical? ¿O me lo dejo largo? Pero no tan largo Porque tengo tan 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 largo Que al final Cuando se me moja el pelo Me pesa Lo voy a cortar Un poco No me lo quiero cortar mucho Me da pena Pero yo soy de Muy de puntazos ¿Tú cómo le quieres Que me lo corte? Eh ¿Poco o mucho? Mucho ¿Mucho? Pues Paola dice Que poco Para que me haga trenzas No Mucho ¿Como tú? Bueno Pues ya lo veréis Como me lo he cortado Ya lo veréis En el Pitopuelo De Olmedo Cuando lo termine Porque como son muchos establecimientos Vamos a dar tiempo A todos Pues que son vacaciones Y en la que estén todos Vamos a ir grabándoles Así que Pues lo tendremos Pues No lo sé Un mes Lo mismo Muchos besitos Muchos besitos Que tenemos muchas cosas Que contaros Así que Nada Este es un mini vídeo Pero así Vamos contándoos más Porque Porque vivimos grandes momentos Como la inauguración De un complejo turístico Que nos encanta En Berilla de Río Carrión Y estuvimos En la inauguración Vamos a verlo ¡Suscríbete al canal! Así de sorpresa Pues imaginaros El sorpresón Que dimos a todos Mamá Papi Para allá ¿Te vas a ir para allá? Y yo también No vamos a ir a buscar Que falta ¿Quién falta? Paola Paola Que se ha quedado con la abuela Y la abuela también Y la abuela también Porque Paola No se quiere cortar el pelo En la peluquería Quiere que se le corte yo Así que nada Familia Porque me va a tirar Todo el verano Retocando corte Nada Que nos vemos En el siguiente vídeo Despide ¿No? El vídeo Adiós Adiós Bueno Que ahora vemos En el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós